Hola gente linda, bueno, gracias por haber venido y por haber compartido, gracias compartir con todos ustedes, gracias al profesor, al club, como seguimos mencionando que es nuestro segundo hogar pero además de todo uno está con gente linda yo digo que la gente linda son los amigos y eso no se cambia con nada, realmente bueno, no se vayan genas, ¿eh? bueno, este es un tema para todos los enamorados con el amor, que es lo más bello que siempre rejeo que es el sentido de la vida, es la angustia de la vida para ustedes con mucho cariño, ¿sí? espero que disfruten, voy a cantar algo de más alto vamos a hacer silencio, ¿eh? adoro la calle en que nos vimos la noche en que nos conocimos adoro la forma en que me dices nuestros ratos felices los adoro vida mía adoro la forma en que sonríes el momento que estamos juntos los adoro la seda de tus manos los besos que nos damos los adoro vida mía y me muero por tenerte junto a mí cerca, muy cerca de mí no separarme porque tú eres mi existencia mi sentir eres mi luna eres mi sol eres mi noche de amor adoro el brillo de tus ojos lo dulce de tus labios rojos adoro la forma que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía y me muero por tenerte junto a mí cerca, muy cerca cerca de mí no separarme de ti porque tú eres mi existencia mi sentir eres mi luna eres mi sol eres mi noche de amor adoro adoro el brillo de tus ojos todo el ser de tus labios rojos adoro la forma en que suspiras estar cuando caminas yo te adoro vida mía yo te adoro vida mía yo te adoro amiga yo te adoro